Definiendo un plan de protección a posibles candidatos, candidatas, les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Gálvez, yo lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder, pero todos los que necesiten protección tenemos que garantizarles su protección. La Secretaría de la Defensa